Dije, rapado, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Yo voy a la carrera, ¿qué pasó? Cuando besamos a una chica y llegamos a la orejita Si vemos que cierra los ojos seguro Está viendo una estrella Si recorremos todo el sueño Si a tocar un vente se le sube Pero es cuando ya estamos seguros Y lo primero que pensamos Ya, 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 esta malomita Ya, 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 esa brota chiquitita Ya, 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 esta noche cena mancho por qué Y a mayor, ya, 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 esta malomita Ya, 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 esa brota chiquitita Si recorremos todo el cuello Y alto caliente se le sube Es cuando ya estamos seguros Ya no nos encontró Y lo primero que pensamos Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sa roca chiquitita Ya cayó Esta noche se la ancho Porque ya cayó Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sa roca chiquitita Ya cayó Esta noche se la ancho Porque ya cayó Ya cayó Y lo primero que pensamos Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sa roca chiquitita Ya cayó Esta noche se la ancho Porque ya cayó Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sa roca chiquitita Ya cayó Esta noche se la ancho Porque ya cayó También se la ancho Esta noche se la ancho Ya cayó ¡Gracias!